Yo tuve una visión, y cuando yo tuve una visión, yo recuerdo que yo vi un avión y yo me vi montada en el avión y vi diferentes profetas ahí. Y cuando yo lo vi, yo vi que había como el canal de la mona, como que arropaba el avión. Entonces el Señor me dijo, el viaje tuyo está en el mundo espiritual, pelealo. ¿Qué pasa? Que los viajes en el mundo espiritual, no es solamente que tú te vas a montar en un avión y te vas a ir. Tú dirás, wow, hay mucha gente que tiene cosas grandes de parte del Señor y no se van. Lo que sucede es que hay algo en el mundo espiritual que se llama barrera espiritual. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a tu programa Jóvenes de Cristo. Vamos a estar hablando acerca de experiencia en el ministerio del poder de Dios. Gloria a Jesús. Vamos a dejar que nuestra hermana Stephanie Santana se nos presente. Dios te bendiga de una manera especial. ¿Cómo están? Su hermana en Cristo, Stephanie Santana. Para mí es un placer estar aquí con ustedes, con mi hermana Jennifer Acosta. Gloria al Señor. Para así estar en esta entrevista que yo sé que va a ser de edificación para sus vidas y que tal vez vayan a conocer algunas que otras cosas de mí que tal vez no sepan. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Vamos a empezar con nuestra primera pregunta hacia nuestra hermana Stephanie Santana. Cuéntanos, Stephanie. ¿Cómo ha sido tu experiencia allá en aquellos países que has estado visitando? Mira, la experiencia para mí en esos países, lugares fuera de mi país, han sido de suma edificación, he aprendido. Dios me ha enseñado, me ha instruido. Dios me entrega un ministerio, me entrega dones diferentes y muchas cosas. Dios me está capacitando verdaderamente para otros terrenos aún mayores. La gloria es del Señor. Gloria a Jesús, cuéntanos algo, Stephanie. En el ministerio que Dios te ha entregado de liberación, ¿cuál ha sido la liberación más fuerte que tú conociste en aquellos lugares? Liberación fuerte. He tenido varias experiencias allá con liberaciones fuertes, pero este don de liberación es más fuerte dependiendo del territorio. Amén. Porque, por ejemplo, el Señor a mí, en mi caso, vendido sea el nombre del Señor, cuando yo voy a salir del país, es como si fuera un check-in espiritual, porque el Señor me entrega una armadura, que yo veo que me la colocan aquí delante, y me entrega más ángeles de guerra cuando yo voy para allá. Y siempre hay un fuego que cae sobre mi cabeza cuando yo voy, y aceite. Entonces yo digo, wow, hay una preparación espiritual, porque cuando Dios te envía, Dios verdaderamente te respalda en los lugares. Y entonces allá yo he visto liberaciones fuertes, yo he visto muchas manifestaciones, hasta milagros he visto yo allá. La gloria es de Dios. Gloria a Jesús. Cuéntanos algo, Estefany. ¿Tú has notado a algún satanista en los cultos donde tú vas a predicar? Sí, muchos. He visto satanistas y brujos, porque yo sé que son diferentes. Amén. En la primera campaña, los más que se infiltraron fueron brujas, porque ¿qué pasa? Que tú sabes que a Colombia van muchos predicadores, pero los predicadores van a declarar bendición y esas cosas, no van a atacar lo que verdaderamente está golpeando. Pero ¿qué pasa en mi caso? Que allá, como que los brujos y los satanistas no sabían bien de mí, que yo estaba allá. Primeratamente ellos se dan cuenta, empiezan a mandar brujas en la primera campaña, en la segunda campaña, el segundo viaje, perdón. Empezaron a mandar brujas y nosotros nos dimos cuenta de una vez, porque allá hay dos o tres jóvenes que Dios está levantando también con Ministerio de Liberación, que también Dios me lleva allá también para instruirlo a ellos. O sea, Dios está levantando, como quien dice, un Ministerio de Liberación. Amén. Entonces el Señor me lleva allá con diferentes propósitos. También me lleva con el propósito de lo que es levantar ese ministerio en sentido de conocimiento. Ellos necesitan conocimiento y eso el Señor me lleva allá. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a enviarme brujas. Cuando empiezan a mandarme todas esas brujas, yo empiezo de una vez a darme cuenta. Y una bruja fue descubierta, pero tal y como yo he dicho en otros videos donde muchas personas no han entendido, esta bruja fue descubierta, pero ella no tuvo manifestación, sino que fue descubierta y ella se fue. Porque hay muchos que se manifiestan y hay muchos que no, pero lo importante es que Dios revele que hayan brujos o enviaciones en el lugar. También satanistas, claro, he tenido experiencias con satanistas de distintos rangos, con distintas manifestaciones. Tú sabes que dependiendo de la enviación que haga el satanista o dependiendo del rango y la manifestación es que uno va a actuar. O sea, hay que hay satanistas que van, ellos mismos se arrepienten y empiezan a sentir la presencia, pues uno lo deja que tenga su manifestación y su liberación. Pero hay algunos que van y ellos se resisten al poder y empiezan a hacer fuerza contraria. Entonces uno lo que hace es que en público uno lo avergüenza. Amén. Stephanie Santana, háblanos acerca un poco del proceso que tú has pasado para Dios poder entregarte este ministerio de poder que tiene nuestra hermana. Mira, lo primero es que el proceso ha sido duro, pero mucho más antes de tener el ministerio que Dios me está desarrollando ahora, que es como otro nivel. Amén. La gloria del Señor fue un proceso grande y más con el levantamiento que todos conocen que tuve. ¿Por qué? Porque ese levantamiento me quitó las fuerzas. O sea, yo no sentía fuerza de nada, yo me alejé de las redes, yo me alejé hasta de predicar. Mira, hubieron campañas que yo no fui porque yo no tenía fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como predicadores tenemos que tener algo. Cuando nosotros tenemos una aflicción de espíritu, debemos de alejarnos un poco de los altares para no transmitir esa aflicción de espíritu. Acuérdate que nosotros transmitimos y cuando la gente nos ve, se identifica con nosotros. Entonces, si nosotros estamos decaídos, ellos se van a sentir decaídos, ellos se van a sentir mal. Yo no tenía fuerza para nada con relación a todo lo que me estaba pasando. Pero yo lo que no sabía era que yo estaba peleando cosas en el mundo espiritual, a pesar de que Dios, a través de los profetas, me lo mandó a decir, de que lo que me estaba pasando era por algo que Dios me iba a entregar. Entonces, ese viaje, el primer viaje, fue muy peleado en el mundo espiritual. Cuéntanos de tu primer viaje. ¿Cómo fue que Dios trató contigo? ¿Cómo fue que lograste conseguirlo? No, mira, lo primero que yo tengo que tomar o decir, es que yo al Señor, Gloria a Dios, yo le dije a Dios en una ocasión, yo me acuerdo que yo iba pasando el metro, yo le dije a Dios, yo quiero viajar para mi cumpleaños, Padre, entrégame eso de cumpleaños, de regalo. Yo quiero viajar. Entonces, el Señor me dijo, en ese momento, empezó a ministrarme, te voy a capacitar para llevarte. Pero yo recuerdo que yo tuve una visión, y cuando yo tuve una visión, yo recuerdo que yo vi un avión, y yo me vi montada en el avión, y vi diferentes profetas ahí. Y cuando yo lo vi, yo vi que había como el canal de la mona, como que arropaba el avión. Entonces, el Señor me dijo, el viaje tuyo está en el mundo espiritual, pelealo. Entonces, ahí fue que el Señor empezó a instruirme en el mundo espiritual, y empezó a enseñarme de por qué mucha gente no viaja. Ok. De por qué muchos profetas te dicen, yo tengo un viaje para enero, y pasa enero, febrero, marzo, abril, y no se van. Entonces, el Señor, cuando empiece a capacitarme en el mundo espiritual, de qué significan los viajes, porque yo puedo dar un estudio profundo con relación solamente a eso, e instruirle a muchos evangelistas el por qué ellos no se van, y el por qué tienen guerra, el por qué no saben pelear los viajes. ¿Qué pasa? Que los viajes en el mundo espiritual, no es solamente que tú te vas a montar en un avión y te vas a ir. Tú dirás, wow, hay mucha gente que tiene cosas grandes de parte del Señor, y no se van. Lo que sucede es que hay algo en el mundo espiritual que se llama barrera espiritual. Eso me lo enseñó el Señor. O sea, cruzar lo que es una barrera espiritual, eso es como cruzar un escalón. O romper algo. Eso es como romper. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que no sabe romper eso, y por distintos fallos, entonces se le caen los viajes en el mundo espiritual. El Señor me dijo lo primero, no se lo puedes decir a nadie, solamente las personas que yo te pueda, que yo te voy a indicar que sean personas que no tengan malas intenciones hacia ti. Tú sabes que hay personas, Jennifer, que ellos te manifiestan, que ellos te quieren ver bien, pero en su interior tienen otra cosa, entonces lo que se te va a manifestar es lo que ellos tienen en su interior. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que inmediatamente el Señor toca a una persona, y esa persona me hace la invitación a lo que es el país de Colombia. Esa persona me invita. Yo recuerdo que en ese momento las dos estábamos como desconcertadas, porque decía, wow, Dios me está tocando, pero yo no entiendo cómo lo vamos a hacer, y yo me sentía tan impactada, todavía yo no tenía el levantamiento ni nada, ni nada, en ningún momento. Tú sabes que la primera persona que te lo dije fue a ti. Sí, sí. La primera persona que te lo dije fue a ti, y después yo empecé a hablar con Dios, y a preguntarle al Señor. Yo tuve esa guerra que ella tuvo, sí. Pero mira, créeme que no te palpó lo que me palpó a mí en esa guerra, pero te puedo decir que hoy le puedo dar gracias a Dios por eso, por muchas razones que luego te puedo explicar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo empiezo a entender por la parte del Espíritu Santo, lo primero que nosotros tenemos que saber, una persona que vaya a viajar por cuestión ministerial, porque hay mucha gente que dice cualquiera viaja, claro, cualquiera se monta en un avión y se va de vacaciones, pero a nivel ministerial no todo el mundo viaja. Y hay mucha gente que puede portar cosas poderosas de parte del Señor, pero a nivel ministerial no todo el mundo viaja. No es por eso, no es por lo que usted tenga o no tenga de parte del Señor. de Dios, sino porque es una gracia especial, es una gracia especial viajar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el Señor empieza a enseñarme a decirme, mira, no le puedes decir eso a nadie. Hay evangelistas que ellos se van de ir que en marzo, y desde diciembre ellos están hablándole a todo el mundo que se van. Tú los saludas y antes que tú los saludas, ay, aquí oras por mí porque tengo un viaje para... Entonces, ¿qué pasa? Que eso se le cae en el mundo espiritual, porque lo sazonan y lo sazonan, en vez de sazonarlo en la oración. Exacto. Entonces, inmediatamente yo empecé en ayuno y oración. Pero cuando yo empiezo en ayuno y oración, el Señor me va instruyendo y me va diciendo, mira, en el mundo espiritual para viajar es así, así, así. Tú tienes que hacer esto y esto y esto. Acuérdate que tú tienes poco tiempo y hay muchos que tienen más tiempo y me van a exigir el por qué tú estás viajando. Tú tienes que hacer esto y esto. Para romper oraciones contrarias tienes que hacerlo así, así. El Señor fue instruyéndome todo lo que yo tenía que hacer para poder entonces arrebatar el milagro. Pero antes de que ese milagro sea arrebatado, tres pastores me habían ministrado el viaje. Escucha esto. Yo recuerdo, glorias a Dios, el pastor de Ato Mayor, nuestro padre. Sí, sí. Ese pastor... Que no dice hija, sí. Sí, ese pastor, cuando me conoce, oye bien, que él me conoce porque él me contacta para que yo vaya a ministrar la liberación a la joven que Dios te usó para que la sacara de la cárcel. Exacto, esa joven, él me contacta y me va a buscar. Di el nombre del pastor. Ah, el pastor Francis Reyes. Reyes, bueno, no me sabe su apellido. Pastor Francis de Ato Mayor, casi mucha gente lo conoce. Claro, claro. En glorias a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que él, cuando me conoce, porque me contacta para que yo ayude a esa joven, la gloria del Señor, para que Dios me ayude a poder ayudarla y eso, y si el Señor me daba la revelación. Entonces, cuando voy allá, que él me conoce la primera vez, me dice él, mira, yo necesito que tú saques el pasaporte. Digo yo, pero ¿por qué, pastor? Yo no voy para ninguna parte. Ahora, necesito que tú lo saques porque Jehová te va a sacar rápido del país y le digo yo, pastor, no creo, ¿no? Me dice que sí, mira, te estoy hablando y no te vas a pear de un avión, me dijo ese pastor. Y es tan así que me dio el dinero. Me dijo, toma, vete, sácalo rápido. Digo yo, pero ¿y qué está pasando? Sácalo rápido, vete. Que cuando yo te vuelva a ver, tú tenga de nuevo el pasaporte en tus manos. Aleluya. Pero no obstante eso, manita, también una sierva, en esos mismos días, me contacta. Y cuando esa sierva me contacta, me dice, sierva, yo necesito que usted saque el pasaporte. Cuando me dice eso, le digo yo, sierva, ¿por qué usted lo dice? No ven que yo necesito que tú saques el pasaporte. Yo necesito que tú lo hagas rápido y yo necesito mándate el dinero, me dice esa sierva. Y me envía el dinero y yo digo, algo está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando está pasando todo eso, que el pastor Francis me dice, mija, yo necesito que tú saques el pasaporte. Y yo tenía muy lejos eso de viajar. Pero yo dije, bueno, yo lo voy a sacar porque Jehová está hablando. Y ya yo conozco la voz del Señor. Yo lo voy a sacar por eso, pero yo me siento lejos de viajar, decía yo. Claro, no estaba en tu pensamiento. No, no estaba en mi pensamiento porque en realidad, muchas veces hay personas que te van a decir palabras que tú mismo te las vas a asumir y tú te vas a sentir incapacitado. Tú sabes que yo he recibido muchas palabras positivas y muchas palabras negativas de gente que me ha dicho, tú tienes muy poco tiempo en el evangelio para predicar. Imagínate tú, si me dicen que tengo poco tiempo para predicar aquí, imagínate fuera del país. Imagínate para viajar, sí. Pienso yo que eso es algo muy imposible o que consta de tres, cuatro años. Pero resulta que entonces cuando voy y saco mi pasaporte, me ayuda también un amigo de nosotros, un amigo nuestro, que trabaja allá y me ayuda para que sea un poquito más rápido y eso. Entonces, me dan el pasaporte. Estoy bien, estoy tranquila con mi pasaporte. Pero entonces, pasan los días y cuando van pasando los días, yo voy viendo en visiones en el mundo espiritual de que se me va a manifestar un viaje. O sea que eso es avisado primero. Ya Dios te lo había dicho antes. Yo veo en el mundo espiritual que se me va a manifestar un viaje. Cuando yo veo que se me va a manifestar un viaje, como yo conozco el mundo espiritual, yo digo, yo voy a arrebatar eso. Porque cuando yo veo que algo se va a manifestar en el mundo espiritual, tú sabes que nosotras tenemos las herramientas de arrebatar, que eso pase, aunque lo veamos grande. Si yo ahora mismo veo un vehículo en el mundo espiritual que lo voy a tener, aunque yo no tenga ni condiciones, ni forma, ni cómo, yo voy a arrebatar ese vehículo porque yo lo estoy viendo. En oraciones, claro, para que no lo mal interpreten. Sí, para que no, ellos saben que en oración y ayuno. Inmediatamente me puse en ayuno y oración para que el Señor me revele. Cuando el Señor me empieza a revelar, y fue que vi la visión del avión que te estuve contando, que era como el canal de la mona, así como que... Entonces el Señor empezó a decirme, empezó a decirme, mira, tú ves eso, ya los demonios saben que en el mundo espiritual tú no estás aquí, sino que estás viajando. Entonces es que antes de que algo pase, en el mundo espiritual ya pasó. Ya los demonios me veían viajando en el mundo espiritual y el Señor me dijo, hay algo que tienes que pelear, afírmate bien, me dijo el Señor. Bueno, empezó el Señor a mandarme a los profetas a decirme que venía algo fuerte, que venía un levantamiento fuerte. ¿Te acuerdas que con Ibelis me lo mandó a decir? Sí, sí. Que venía un levantamiento fuerte, que me preparara bien, que venía algo fuerte, pero que también venía una gloria. Amén. Todos los profetas, mira, viene algo fuerte, prepárate, viene una calumnia, viene un levantamiento, pero también viene una gloria. Cuando los profetas empezaron a ministrarme eso, entonces yo digo, bueno, siempre me están diciendo que viene algo fuerte y yo pelo con mucho demonio. ¿Qué será? ¿Qué será lo más fuerte que viene? Yo nunca me imaginaba que era algo tan fuerte. Pero manita, entonces, cuando yo estoy, ya tengo vuelo, tengo vuelo, tenemos todo, tenemos la promoción hecha allá, allá se hizo una promoción muy bonita, ellos la llevaron a radios, llevaron la promoción, lo pegaban en los postes, todo, una promoción muy bonita, estaba todo bien. Cuando veo yo que estoy, ¿dónde estoy? Estoy ministrando en un lugar y cuando veo yo que termino de ministrar y veo mi celular, tiene más mensaje llamada pérdida de lo común. Siempre yo tengo muchos mensajes llamados, pero esa vez fue más. Tiene más. Entonces yo dije, ¿qué será ahora? Cuando veo mucha gente mandándome un pedazo de un video, digo, ¿y ahora qué será? Y no le hice mucho caso. Mira, mira manita lo que te están haciendo. Digo yo, ay, a mí siempre me están haciendo algo, no le puse mucha atención. Pero cuando yo veo que al día siguiente hay más énfasis en eso. Que está más fuerte. Está más fuerte y me dicen, mira que eso anda en TikTok, que esto. Yo dije, Dios mío. Yo estaba ahí con ella, sí. Sí. Yo dije, Dios mío, pero tampoco le hice mucho caso. Yo dije, ay hombre, a mí siempre me están haciendo algo. ¿Entiendes? E inmediatamente yo empecé a seguir lo mío. Seguir lo mío. Cuando yo vi que personas empezaron a mandarle eso a mi pastor y mi pastor me llama, yo dije, espérate, yo esto está grave, porque de mí han dicho muchas cosas, pero mi pastor nunca me ha llamado para llamarme la atención o preguntarme. Cuando yo veo que empiezan a llamarme evangelistas, cuando yo veo que empiezan a llamarme pastores, gente que yo nada más lo conocía por nombre, cuando veo yo que eso anda en la red social del nieto de Gigi Ávila, que el nieto de Gigi Ávila agarra y me escribe, digo yo, espérate, ya esto está fuerte, pero esto ha trascendido y ahí entonces yo vi ese impacto que eso estaba causando y yo dije, Dios mío, pero ¿qué fue lo que pasó? entonces me llama Daniel, cuando Daniel me llama me dice, Marita, estoy en oración, estoy en ayuno y mira lo que está pasando, porque lo estaban afectando a él, a mí también. Claro. Yo aún así no hacía mucho caso, ¿tú te acuerdas que nos fuimos para San Vila a comer? Sí. Y yo dije, me voy a comer un helado porque no le voy a hacer caso, pero cuando yo vi que eso entonces se empezó a materializar en el mundo espiritual y empezaron personas a creer de aquí, de aquí de mi país. Sí. Y empezaron gente a creer que eso era verdad, empezaron personas a tirarme que sí, que eso era verdad, empezaron gente, mira, inmediatamente yo empecé a ver eso, eso empezó como a causarme una aflicción en el corazón. Claro. Yo quería ignorarlo, pero empezó a dar en la gota, en la piedra y empezó a hacer un agujero en mi corazón. Eso fue haciendo un agujero, Jennifer, un agujero, un agujero, un agujero, poco a poco, poco a poco. Y cuando yo vine a abrir los ojos, yo estaba en medio de una guerra que yo no me imaginaba. La gente quería que mi pastor me pusiera en disciplina constando de que el video, el cual tomaron para hacer lo que hicieron, pasó mucho tiempo. Hacía mucho tiempo, yo con un vuelo comprado a dos semanas para salir del país y la gente quería que mi pastor me pusiera en disciplina. Mis pastores son de oración y son de revelación. Mis pastores a Dios les revelan. Cuando mi pastor empezó a orar, mi pastora me llama, me dice, mija, mire, olvídese de esa guerra que usted está viviendo y enfócate en lo que Dios va a hacer fuera del país porque todo lo que tú estás viviendo es por lo que Dios va a hacer. Dios mío. Me dice mi pastora y estate tranquila y me llama mi pastor, mija, estate tranquila que ya nosotros sabemos lo que está pasando en el mundo espiritual. O sea, que el apoyo de los pastores también te ayudó mucho. Eso me ayudó muchísimo. Pero aún con ello decirme eso, yo como que era, mi corazón sangraba. ¿Tú sabes por qué? Porque gente que te conoce le dicen algo malo de ti y no se atreven a preguntarte sino que difunden cosas negativas para afectarte. Mucha gente se acercó a mí a preguntarme y yo se lo agradezco. Pero otros se reían y otros lo difundían. Sí. Y otros lo disfrutaban porque mucha gente muchas veces dice, tú la ves así, esa le va a pasar algo, tú la ves así, esa... Profesía de muerte. Profesía de muerte pero que vienen de la carne porque son gente que desean que te pase algo malo porque tal vez algo que a ellos no les guste que Dios esté haciendo de ti o no sé, cualquier cosa. Pero el caso es, Marita, que luego entonces de que yo sigo llorando, sigo llorando, sigo llorando y tengo aflicciones en mi espíritu. Cuando tengo esas aflicciones en mi espíritu hubo una persona que me canceló una actividad. Cuando esa persona me cancela la actividad yo dije, wow, esto que me están haciendo es para que yo desaparezca. Incluso a mí me llegaron a cancelar actividad también. ¿Por eso? Claro, porque es que ellos decían, no sé si era porque a mí a veces me dicen de Stephanie Santana. A mí me llegaron también a cancelar. Porque te confundían conmigo. Ay, Dios mío. Y luego de eso, que estaba esa persecución, entonces empiezo yo a decir, no, yo tengo que pelear esto, yo tengo que pelear esto cuando empiezo a decir eso. Entonces, ahí fue que yo pude irme, pero aún así yo me fui con muchas guerras. Y dime algo, Stephanie Santana, cuéntanos acerca del poder de Dios allá en Colombia. Cómo, ok, se armó una guerra aquí, pero cómo tuviste la mano de Dios a obrar contigo allá. Ok, luego de que se armó esa guerra en el primer viaje, cuando yo vengo de allá para acá porque se armaron varias guerras, a mí se me pierde mi pasaporte y se me pierde mi celular. Entonces, yo vengo desde allá como una persona con aflicción y también como con problemas. Yo vine como mal, yo vine afligida. Pero, ¿qué pasa? Que cuando yo vengo, que estoy en el aeropuerto, estoy en Panamá, yo me acosté a dormir. Yo estaba tan afligida que yo desde mi cartera ahí en una silla y me acosté en el piso como un indigente, como en una alfombra que siempre hay. Cuando me acuesto ahí, digo, ay, que pase lo que tenga que pasar y así me van a, acaba de robar que me roben. Cuando me acuesto ahí, entonces, entro en un éxtasis. Cuando entro en ese éxtasis, el señor empieza a hablar conmigo y el señor empieza a decirme, tú ves esos aviones, yo quiero que tú lo veas normal. Me dice el señor, tú ves eso, soy yo que lo permito. Todo lo que tú estás viendo aquí, soy yo que lo hice, que lo permití. El señor empieza a decirme, el señor mandó tres ángeles para donde mí. Cuando el señor mandó esos tres ángeles para donde mí, todo me cambia. Uno tiene las armaduras de oro que el que se mueve en liberación, que el que se mueve en liberación, uno tiene las armaduras plateadas y otro tiene armaduras en sus manos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el señor le dice, yo me acuerdo que el señor empieza a hablar en vosodio, le empieza a decir, ya pasó la prueba, vayan donde ella y sílvanle. cuando vienen esos tres ángeles, grandes, inmensos, se paran hacia alrededor mío y yo empiezo a sentir un caliente, que ese caliente se me manifiesta en las manos y cuando yo empiezo a sentir ese caliente, cuando yo me desperté de ahí, yo me desperté como viendo de otra forma, como viendo de otro color. Yo dije, Dios mío, ¿qué fue lo que yo vi? Cuando yo vi, fue un sueño que yo vi, no sé qué. Pero cuando entonces yo veo que cuando yo llego aquí, yo empiezo a ver ese ángel, yo digo, fue real lo que yo vi. Entonces, ahí viene el segundo viaje mío, que es de una vez, porque fue de una vez, son ahí mismo. De una semana. Cuando viene el segundo viaje mío, entonces, que yo veo que cuando yo me voy, que estoy en los ayunos y en las oraciones, que me voy, que estoy organizando todo para irme, que me pongo a orar, yo veo que del cielo desciende como un yermo y me lo ponen de oro y empiezo a descenderme fuego sobre mi cabeza y los tres ángeles que me asignaron andan conmigo. Cuando yo veo que yo empiezo a ya aclamar, que yo veo que la gente empieza a caer y empieza a vomitar, yo no había visto algo tan así. Pues yo he visto, yo anteriormente sí he visto muchas manifestaciones, muchas liberaciones, pero algo tan así. Pero no algo tan poderoso. Pero no algo así, esa magnitud, no, nunca lo había visto. Primera vez, de verdad. Porque yo he visto mucha gente que, un ejemplo, uno vomita y después entonces otro cae. Pero todo junto, así. Una liberación global. Global. Pero ¿qué pasa? Que es la primera vez que entonces yo vi ese ángel con armaduras de oro, que es el ángel que se mueve en liberación, te estoy diciendo. Entonces, yo empiezo a llamar mis ángeles de guerra, como siempre, yo siempre he tenido ángeles de guerra, pero cuando yo veo que desciende ese ángel con armadura de oro, digo, yo descendí un ángel con armadura de oro. y empieza la gente a vomitar y yo veo que empieza a tocar los estómagos y entonces empiezan las personas a vomitar y empiezan sanidades. Entonces, cuando yo veo que esos ángeles empiezan a moverse y las personas empiezan a caer y las personas se debilitan, cada vez que me llevaban una persona debilitada, mareada, mal, era un ángel que le estaba tocando. Entonces, ahí empieza lo que es este ministerio, pero entonces, cuando yo vengo, señor, cuando estoy en Panamá, el señor me dice, el Ministerio Internacional Restaurando las Naciones. Te dio el nombre, claro. Yo apunté eso, lo apunté con su fecha, yo dije, Dios mío, ¿qué será esto que yo estoy viendo? ¿Será? Cuando le pido confirmación a Dios, el señor me lo dice. Y me dice, el señor, mira, te voy a llevar a lugares, no es para que tú mates, sino para que restaures. Y el señor me lo arrepintió y me dijo, mira, va a haber gente que te va a decir a ti, tú no hable así, si no hablas de tal forma, es como yo te diga. Va a haber gente que te va a decir a ti, tú que estabas en tal sitio, tú tienes que decirlo de tal forma, no, es como yo te diga. El señor me dijo, es como yo te diga que tú tienes que hacerlo, me estaba diciendo el señor. Y el señor me dijo, no te dejes manipular de nadie, porque yo a cada quien lo llevo a un terreno, porque necesito de eso. Te voy a llevar para que tú pongas bálsamo en corazones de mujeres que están siendo maltratadas por sus esposos, que están siendo maltratadas, que se sienten mal, mujeres que están siendo afligidas. Ese es el ministerio al cual yo te llamo. Gloria a Dios. Gente que están siendo atadas para libertarlos, gente que están siendo atormentadas por enfermedades para que sean sanos. Es el ministerio tuyo. Cuando el señor empieza a ministrarme todo eso, empieza a instruirme, entonces ahí viene lo que es ese ministerio que es el que el señor me entrega, que es el que entonces se ha manifestado. Es el que ella está ejerciendo ahora. Sí. Digo yo que no es el mismo porque no es lo mismo. Y yo misma me sorprendí tanto. O sea, hubo una renovación del ministerio. Hubo una renovación. renovación. Y es como que dice este el ministerio al cual el señor me llama. Amén. Entonces, cuando ya entonces viene el poder de Dios sobre donde yo estoy predicando, sobre Colombia, yo digo, wow, pero verdaderamente que Dios respalda. He visto muchas sanidades, he visto muchas liberaciones, he visto hasta milagros allá. Yo he visto muchas, muchas cosas de parte del señor. Así como el señor cuida mi corazón. Claro. ¿Me entiendes? El señor cuida mi corazón y me hace entender que eso no es nada para que yo no vaya a sentirme que soy algo del otro mundo y así también él pueda manifestar más cosas, más aún, más aún y también que yo no me engrandezca. Exacto. ¿Tú me entiendes? Y también, algo importante, que yo dije, wow, cuida si eso nada más se me manifiesta allá en Colombia. Me espérate. No. Cuando yo vine, porque yo tengo predica en el que llego, tengo predica de una vez. Yo vine y prediqué la misma gloria. Yo dije, wow. La misma que tú viste allá se manifestó aquí. La misma que está vomitando, los demonios. Yo dije, wow, pues sí, lo tengo. Hubo una entrega, gloria a Dios, aleluya. Nada, mis amados hermanos, ustedes han escuchado todo lo que Dios ha hecho en el ministerio de nuestra hermana Stephanie Santana. Créanme que he sido testigo y he estado ahí en muchas cosas que ella ha pasado, he estado ahí en sus momentos y por más que ustedes vean así, ella ha pagado un precio por su ministerio. Gloria a Dios la ha honrado de manera especial y poderosa. Por eso, incluso a mí me impacta mucho porque ella no me hubiera contado nada de esto. No, y hay cosas que yo la estoy omitiendo porque eso es un testimonio completo. Claro. es como una hora donde yo puedo certificarte completamente, incluso te puedo decir que cuando el Señor dice en el mundo espiritual, ella pasó la prueba, vete, vayan donde ella, sílvanle. Yo te puedo decir que yo recibí espada nueva que yo no tenía, pero que a mí lo que más me impacta de esto es que yo estaba en Colombia predicando la primera vez, la primera vez, porque ya gracias a Dios se rompe esa barrera. Estaba en Colombia predicando la primera vez y aún así yo tenía aflicciones. Sí. Pero yo dije, yo tengo que ir y yo tengo que demostrar. ¿Me entiendes? Entonces, cuando la gente ve, dice, wow, mira, eso era lo que ella estaba peleando porque verdaderamente esa era la dimensión o la gloria que yo estaba peleando, pero estaba peleando en el ministerio. Era el ministerio que estaba peleando en realidad en el mundo espiritual. Stephanie, que tú le aconsejas a estas personas que están en el ministerio de liberación, que tienen un ministerio internacional como tú, ¿qué tú les recomiendas a ellos que hagan? Amén. Mira, lo primero que yo les recomiendo a ellos es que les pidan a Dios que prepare su corazón porque eso de, por ejemplo, de ministerios internacionales, si tú estás despistado, la gente, mucha gente te quiere ministrar cosas, pero lo mismo que te quieren ministrar cosas de engrandecerte, son lo mismo que quieren después ser utilizados, después van a ser utilizados por el mismo enemigo para hablar cosas de ti. Entonces, la gente te va a decir, wow, tú viajas, wow, tú mira, que Dios te tiene, que no sé qué. No, usted se siente normal porque en realidad eso es algo normal. claro, eso lo hace Dios. Eso es algo normal. O sea, eso lo hace el Señor y aparte de eso, Dios te va capacitando y Dios te va moldeando y también te va aprobando. O sea, para Dios, llévame a mí ya a otras naciones ya de alta, que la gloria del Señor ya hay, lo que un procedimiento para eso, pero Dios me va a aprobar primero a ver cómo yo me comporto y cómo mi corazón va a estar, tú me entiendes, para ese tipo de lugares. Por eso es que pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que yo les recomiendo que sean personas humildes, les recomiendo aparte de eso también que no se aparten de la oración, que no dejen sus principios, que tengan lo que es una revelación para predicar. ¿Por qué la gente anda detrás de Juan Carlos Hárrigan? Porque Juan Carlos Hárrigan es un hombre bíblico y que no anda hablando cosas por vista. Mira, la persona que Dios va a llevar a otras naciones y a otros países tiene que ser una persona que ministre bajo una revelación. Yo no puedo irme a un lugar donde el cabello no sea un atractivo a hablar y a golpear el cabello. Por ejemplo, yo primero tengo que tener la revelación de que el Señor me diga ¿a qué me lleva a ese lugar? ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahí? ¿Cuál es el trabajo? Porque el trabajo es para Dios. O sea, el trabajo es el que Dios me mande. Por ejemplo, hay personas que trabajan en una empresa. Si en la empresa le dicen, mira, tú lo que vas a hacer es mover, su jefe le dice, tú lo que vas a hacer mover eso. Aunque el empleado diga, yo tengo que podarlo. Pero el jefe le dijo, muévelo porque es lo que yo necesito que tú hagas. Entonces hay gente que Dios le dice, mueve eso. Y dicen, yo tengo que moverlo, podarlo por vista. Y no es el tiempo de podar, es el tiempo de mover porque es lo que Dios te está indicando. Entonces hay lugares donde uno tiene que entender cuáles son las culturas y cuál es el dialecto, cuáles son su cosa, su cultura y su personalidad para entender cuáles son las verdaderas, lo que necesite ese lugar. Entonces todo aquel que tiene un ministerio, lo primero de liberación hay que amar las almas. De liberación hay que amar la liberación. Hay que amar la liberación y hay que buscar mucha revelación, mucha oración y cuidarse. Eso también yo se lo recomiendo. Usted no anda de turista ni anda de vacaciones, usted anda predicando la palabra de Dios. Todo aquel que anda predicando la palabra de Dios en lugares extranjeros tienen que cuidarse. Tienen que cuidarse porque hay demonios de otras calañas con otras características y van a querer hacer daño. Tenemos que cuidarnos cuando estamos en otros lugares, en otros pueblos. También les recomiendo eso, pero más que todo la humildad. Que no se pierda la humildad. Es el punto principal. Es el punto principal. En vez de irte a buscar unción, busque humildad. Busque humildad porque Dios lo va a llevar más lejos todavía con la humildad. Porque hay mucha gente que exportan cosas, dime. Más allá. Entonces, ¿qué pasa? Que no están capacitados para pisar otros lugares porque necesitan humildad. Sí. Y Dios no quiere que ellos se pierdan. Amén, Gloria a Dios. Ya hemos llegado al final de esta poderosa entrevista de nuestra hermana Stephanie Santana. Gloria a Dios, así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Tú sabes que te habló tu hermana Jennifer Acosta. Stephanie Santana, la gloria del Señor. Nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga. Chau. Música Gracias por ver el video.